Música Bueno, hoy día se cumplen 100 años de la fecha en que nació Don Enrique Díaz Návila, que es quien finalmente por su trabajo, por su comienzo como médico en la ciudad y en la región, lleva su nombre este centro de salud familiar. Y la familia precisamente con la corporación municipal que hicimos en conjunto hacer esta actividad para recordar lo que ha significado no solamente él como profesional, como exalcalde, como exregidor de esa época y como médico, sino que también lo que ha significado su familia, que de una u otra forma han seguido vinculados al servicio público. Son cosas que realmente contribuyen a la historia y a la memoria de la ciudad y es en ese sentido que hoy día lo quisimos recordar. Para nosotros como familia es una gran satisfacción el haber podido de alguna forma recordar este centenario de su natalicio con un acto tan sencillo pero al mismo tiempo tan significativo como este. Mi padre dedicó la mayor parte de su vida a servir, a servir como médico, como persona, como ciudadano, como político y por eso llegó a ser alcalde de esta ciudad y falleció ya siendo incluso regidor en ese momento. Y una de las obras más importantes que se puede mencionar en el sentido del servicio a la comunidad es la creación de los tres primeros consultorios periféricos, como se llamaban en ese entonces en Rancagua. Efectivamente a mí fue el gusto de conocerlo, el honor de conocerlo, compartir con él, compartir con su familia, con sus hijos, ahora con sus nietos. Y además creo yo, como le decía en el consejo municipal, al alcalde de la ciudad, yo creo que hay que conocer a toda la gente cualquiera sea su condición política, su creador religioso, lo que haya hecho, empresarios, trabajadores. Porque la ciudad y las familias se van haciendo con el aporte de todos. Entonces hay que ser muy respetuosos además de las ideas que otros tienen. Para nosotros participar en esta ceremonia, donde ha estado una gran cantidad de su familia presente, nos llena de orgullo y sobre todo pensando que este centro de salud hasta el momento es el centro de salud de Rancagua que tiene la mayor cantidad de usuarios. Por lo tanto también nuestra intención como división es lograr que cada vez se realicen mejores atenciones de salud y también de una calidad en beneficio de la comunidad de Rancagua. ¡Gracias!